¡Ey, hasta ahí! Estás poniendo buena música, güey Y no chingaderas que te piden ¡Híjole! Bueno, pues, ¿qué hago yo? Dice por aquí mi amiga Merri Martínez Dice, dedícame una tuba lindo día Bendiciones para ti, Merri Martínez ¡Va, que va! ¡Voy a poner una rola que vas a llorar, Merri Martínez! ¿Cómo no? Con todo el cariño del mundo Vamos a poner otro de los temitas Bien perrones, bien sabrosos, bien ricos Esto nos dice así ¡Vámonos! 4, 3, 2 Lo nuevo del 2016 Algo romántico para mi amiga Merri Martínez El tema se llama Mi credo Algo de la salsa romántica 2016 Hoy no más, Merri 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 Martínez dice así Para ti en especial esta mañana ¡Wow! Hasta San Carlos, Estado de México Para mi amiga Merri Martínez ¡Apachurro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oigan lo que dice la teledita Ahorita que estamos solitos, güey Dame un beso ¡Dame un beso, mi amor San Carlos, San Carlos, San Carlos, San Carlos, San Carlos, Estado de México! ¡Sí señor! ¡Guapísima mi amiga! ¡Apachurro! ¡Mami ¡Ándele mi credo! ¡Es así! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Dale teledita a Bernabé! ¡Ándele teledita a Pachurro! ¡Sí verdad! ¡Sí como no! Para Fausto Trigueros Alguien desea su tema Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo ¡Ah para mi amigo que nos está escuchando por Ton... Tonín Tonín Fausto Trigueros ¿Desde dónde nos está escuchando amigo? Fausto Trigueros ¿Desde dónde nos escucha? ¿Desde dónde nos sintoniza? Es el tema de mi credo Para mi amiga Mary Martínez Llegó la guapísima Ya la primera dama que acaba de llegar Abriendo la pista Llegando mi amiga la guapísima Cari Rodríguez Cari guapísima Rodríguez ¡Sí señor! Para mi amigo Fausto Trigueros Desde Las Vegas, Nevada ¡Bienvenido! Chingo de frío por ahí animáis Por ahí ese calor ahorita, ¿verdad? ¡Vega! ¿Por qué te quedaras? Mmm, Faris Mi piel, mi piel, mi piel, mi piel, volverte a tener Lo dejaría todo ¿Por qué te empeñas en dejarme? Si mi alma ya mandaste Mi piel, mi piel, mi piel Buenos días, amiga Cari Buenos días Lleva tu apachurro, claro que sí Hay un levato apachurro para mi amiga Cari Rodríguez ¿Cómo no? Para convencer Apachurro Mami Andalece Fausto Trigueros Hasta Las Vegas, Nevada ¡Sí señor! Ahí va tu tema ya, eh El tema de Santunguera Para mi amigo Fausto Trigueros Hasta Las Vegas, Nevada ¡Sí señor! ¡Ahí va! ¡Se va! Se va y se fue, señoras y señores Esta mañana, continuamos Nuevo nombre, nueva imagen Pero contamos con la misma meta Hacerlos pasar un rato Súper agradable Esto es www.sonideros.tv Desde Tierras Sagradas ¡Ja, ja, ja, ja! Faris Bueno, amigos, vamos a complacer a mi amigo Faustino Faustino, perdón, Fausto Trigueros Que nos está escuchando de allá Desde Las Vegas, Nevada Por la parte de afuera Dice